Hola a todos, somos el grupo GDM encargados de todo lo que es fabricación de carrocerías a lo cual vamos a pasar a conocer el procedimiento de lo que es fabricación carrocería modelo tallal a lo cual vamos a iniciar con el soldador los procedimientos colocamos lo que es la caja que sirve como soporte de motor parte posterior del motor luego el cuello que sirve para la unión donde se emplea lo que es la serie procedemos a colocar lo que es quena, esta es la quena estos dos cerisillos son la parte donde va a sujetar parte del motor, parte delantera procedemos con lo que es la soldadura procedemos a colocar el soporte, esto es el soporte, esto permite la unión, cortifica lo que es entre el lomo y la quena vamos a pasar a colocar luego el lomo vamos a pasar a colocar lo que es el lomo, esto sirve para soporte de tanque prácticamente estamos hablando de, iniciamos con el proceso del caballo lo que hacemos acá es puntalear, para tratar de centrar, que todo salga alineado esto es el tubo recto 86 con 3 milímetros empezamos con la parte de la unión este es el metro 32 como soporte principal donde van para lo que es todo lo que es el asiento implicando acá dos más materiales que son tubos de 93 medida 93 vamos a hacer vamos a hacer molesta tanque así y y y y y y ya como podemos ver aquí no estamos tratando ya de soldar unir ya fijamente para que pueda salir bien alineado para continuar con la parte posterior de la estructura como pueden ver el acabado no tratamos de que el momento que se haga la soldadura se use el amperaje correcto para de esa manera no quemar el material y de esta manera nos dure más tenga una mayor duración dentro del campo de trabajo lo que se está colocando hablamos esto es una platina en l para lo que es la bobina esto lo usamos como tope o seguro de chapa esto permite que en caso dejemos estacionado la moto no va a poder nadie friccionar ya que le echamos este seguro este es el seguro una vez esté armado lo que es el caballo parte delantera vamos a proceder a colocar las cachimbas no acaba esto va a servir como sujetador a lo que es la parte del trapecio no hay como podemos ver el señor soldador está ubicando la cachimba no esta es la parte fundamental esto va a ir sujeto al trapecio para de esa manera poder este no colocar las llantas que es para poder circular luego viene lo que es el pin de nueve estos son los pin de nueve la parte de esta es lo que es metro treinta y dos pin de nueve cachimba estos son los treinta y uno soporte esto va ya fijado esto va fijado ya a lo que es al metro noventa y nueve y medio como nosotros ya no esto lo más conocido como cuadrado va fijado metro noventa y nueve y medio treinta y uno metro treinta y dos pin de nueve cachimba prácticamente va a poco a poco va quedando no va quedando ya fijadores estos son los fijadores que sirven no para presionar no para de esa manera poder hacer los problemas más precisos no haya mucho no se va a quemar mucho el material lo que estamos colocando ahora son los pines de 8 esto sirve para aquí van a ir instalado lo que es las amortiguación de la unidad lleva 4 2 por ambos lados 2 2 lado izquierdo y 2 lado de él como podemos ver no van alineados bien alineados para que la unidad tenga una buena amortiguación esto tenemos que ponerse bien centrados de esta manera van a trabajar los cuatro amortiguadores en una perfecta condición el fin de 12 este es un fin de 12 central no es soporte al metro de este al 86 con tres líneas ya esto sirve para acá ubicar lo que es la varilla de freno vasos más sujeta a la varilla de 3 ahora se está procediendo a colocar lo que es la zeta izquierda y derecha no sé ya prácticamente esto va reforzando ya la estructura esta es la máquina aquí se va a ubicar lo que es las platinas para poder fijar lo que es la tina de asiento la tina de tanque la tina de filtro la tina para las tapas laterales una vez puntaleado esto vamos a proceder a colocar las platinas esta es la platina del asiento luego procedemos a colocar la platina de tanque continuamos con lo que es la platina parte base que es para filtro de aire luego como podemos ver no se está colocando lo que es oreja para tapa lateral esta es la tapa lateral asiento tanque y filtro de aire que está al centro como pudimos dar a conocer no les presentamos la primera parte como es el inicio del proceso no en el tema modelo tallal este es el modelo tallal no ya vamos a conocer quizá más adelante vamos a poder continuar dándoles a conocer muchos modelos más de parte del grupo GDM gracias 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 gracias